hoy prepararemos una deliciosa pasta roja a la parrilla pues qué creen chicas el día de hoy se me acabó el gas y pues ya es tarde para pedirlo normalmente pues hay que pedirlo a la mañana para que nos llegue el gas y ahorita son aproximadamente como dos y media de la tarde voy a preparar pues una pasta y se me acabó el gas pero qué creen hay algo que no debe de faltar en su cocina jamás en la vida una pequeña parrilla eléctrica nos va a sacar de apuros de inmediato así que yo aquí tengo ya conectada mi parrilla esta es una parrilla eléctrica de un quemador y pues ahora sí que siempre que se me pasa la tengo allí de emergencia y de verdad que me ha sido de mucha ayuda y pues yo les recomiendo que se hagan de una parrilla eléctrica por cualquier cosa porque nunca falta que estamos guisando y pum de repente se nos va el gas a poco no les ha pasado verdad que sí pues bueno hay que comprarnos nuestra parrilla eléctrica yo aquí en pantalla les voy a dejar este de qué marca es la que yo uso y se las recomiendo bastante porque me han sacado de muchos apuros y de verdad que es muy práctica y se conecta a la electricidad y pues asunto arreglado y bueno vamos a la receta que les parece aquí tengo ya un sartén con dos tazas de agua y una cucharada de aceite ya está muy caliente ya está a punto de hervir y ahora sí vamos a poner la vamos a echar aquí la pasta vamos a tapar nuestra olla nuestro sartén y vamos a dejar que se cocine y bueno pasados más o menos unos 10 minutos ya está lista nuestra pasta miren así es como nos tiene que quedar si se fijan ya se esponjó hasta se esponjó un poquito y está súper suavecita súper masticable así es como nos tiene que quedar ok no nos tiene que quedar ni muy dura ni muy aguada entonces está en perfecto estado miren súper masticable muy bueno y ya está lista nuestra pasta ahora sí vamos con el siguiente paso ok tengo aquí un colador y vamos a poner nuestra pasta aquí para que se escurra lo que vamos a hacer va a ser enjuagarla y esto saben para qué lo hago para que la pasta no se pegue mucha gente me dice no se enjuaga la pasta no se parte la pasta no o sea cada quien tiene su modo de cocinar y a mí este me ha funcionado perfecto por eso es que yo les doy este tip de que la enjuaguen con agua fría para que no se les pegue y la puedan guardar en el refrigerador en mi caso yo ocupo nada más la mitad de los 200 gramos y la otra mitad la guardo en el refrigerador entonces para mí sí es importante que la pasta no se pegue y no quede caliente ok aún así si la van a guisar de inmediato también es importante que la pasta no se nos pegue ok y bueno una vez que ya la hemos enjuagado con agua fría vamos a dejar que escurra bien y ahora sí vamos a cocinarla ya tenemos aquí nuestro sartén para preparar la pasta ya está caliente y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un trocito de mantequilla y he protegido mi mesa con una toallita para que es que no lo vaya a saltar grasa a la mesa recuerden estamos guisando de manera emergente con una parrilla eléctrica bien vamos a dejar que se disuelva la mantequilla esto es más o menos que serán unos 20 gramos de mantequilla un pedacito de una barrita de mantequilla que más o menos 20 gramos vamos a dejar que se disuelva perfectamente que se derrita bueno se dice disolver o derretir creo que disolver es para el hielo no algo así derretir es como para la mantequilla bueno el caso bueno el caso es que vamos a dejar que se derrita la mantequilla bien ahí está una vez que ya se ha derretido tengo aquí la porción que voy a usar de pasta en este caso estoy usando la mitad del paquete que son 100 gramos y vamos a ponerlo y vamos a dejar que se mezcle muy bien la mantequilla con la pasta ahora vamos a agregarle puré de tomate la cantidad es a gusto a mí me encanta que sepa mucho a jitomate entonces le pongo suficiente pero la cantidad es a gusto de cada quien hay veces que prefieren ponerle más o menos pero esto de tener puré de tomate de verdad es una gran ventaja sobre todo para las personas que no tienen licuadora para hacerlo con jitomate pues se compran su cajita como esta miren esta es la que estoy usando yo una cajita de puré de tomate suficiente es una cajita pequeñita súper económica hasta me costó cuatro pesos la ventaja de este puré de tomate es que ya viene condimentado trae cebolla y trae ajo entonces nos ahorramos de verdad muchísimo trabajo miren qué delicia y esto ya huele rico pero que creen falta el toque el toque que le va a dar el sabor a nuestro a nuestra pasta que es de un trocito un cubo de consomé de pollo al fuego porque esto ya está calentando demasiado ya elegiré aquí la palabra la perilla porque si llega un momento que si ya calienta mucho la parrilla entonces hay que bajarle para que no se nos pegue la pasta se nos vaya a quemar se nos pegue el puré de tomate al jartén así ya quedó perfecta nuestra pasta con jitomate la pasta roja pero si quieren ponerle un toque todavía más casero vamos a ponerle una cucharadita de perejil picado ahí está esta parte de darle sabor le va a dar como que más presencia no como que así se ve todavía más apetitoso no es necesario porque de verdad que así solito ya sabe delicioso pero vean vean que bien se ve con el perejil y aparte el sabor pues sí también es diferente pero no tan necesario que si no tienen el perejil no se preocupen la pasta así sola ya guisada con el jitomate sabe deliciosa bien vamos a servirnos esta deliciosa pasta ahora vamos a ponerle finalmente un poquito de queso este es queso puede ser parmesano o puede ser queso del de su preferencia puede ser queso añejo en este caso yo estoy usando queso añejo rallado y también le voy a poner un toquecito de crema esto es opcional a gusto de cada quien pero me encanta miren 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 que delicia un toquecito de crema y ahí está ya nuestro deliciosa pasta con jitomate miren que rico vean que rico se ve eso ahí ahora sí llegó la hora de probar esta delicia oh qué rico se ve esto vamos a a ver qué tal me ha quedado ahí está ahorita les digo qué tal me quedo delicioso muy rico muy rico bueno pues yo voy a seguir disfrutando de esta riquísima pasta con jitomate y espero se animen a probarla aquí les dejo esta receta y yo los espero en mi próximo vídeo hasta pronto un saludo y 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